Yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer. Señor Presidente, el combate a la corrupción. ¿Tiene algún monitoreo? ¿Está evaluando? ¿Está pendiente de que esto se esté aplicando? Estamos evaluando el bloqueo. Lo que necesitamos es que no entran ni salgan llamadas de las cárceles. Fíjense ustedes, solo un individuo de la cárcel allá de Támara fue responsable de más de 100 llamadas que resultaron en la muerte de casi 100 personas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que las empresas telefónicas, las dos, y los voy a mencionar con nombre y apellido, tigo y claro, tienen la responsabilidad con el pueblo hondureño de evitar que esa señal se dé en las cárceles? Dinero que ganan, producto de las llamadas, que se hacen desde las cárceles, es dinero que va manchado de sangre y pesa sobre las conciencias de los ejecutivos y los dueños de estas empresas. Y me preocupa mucho que estén actuando ya como monopolio juntas las dos. Me preocupa mucho y va el mensaje para ellos. Somos un país que promueve inversiones, somos un país que también queremos competencia, pero queremos que tenga la responsabilidad de actuar. Queremos interpretar, presidente. Podemos interpretar, presidente.